¡Gol! ¡Gol! Centro al área. ¡Mai, gol! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo sí! ¡Golazo! ¡Del 11! ¡Gol de Marisales! ¡Gol! 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 ¡El primero! ¡Gol! Lemos en el área, ¿cuántos que me voy? Engancha la pelota ahora Bender, retrocediendo Valoy, el centro, ¡cabezazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo, en serio! ¡Gol! La intensidad hace que el jugador se caiga, no camiseta, es penalti ¡Cabezazo de Rodríguez! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Otro golazo! ¡Gol! Carreazo, Hernández, Hernández para empatar, Bender, ¡gol! 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 Viene para Mangano, rematar, no pudo de Los Santos ¡Gol! ¡Dios mío, golazo! ¡Gol! ¡Qué recontragolazo! ¡Gol! Autoriza el arbitro ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fue! ¡Gol! 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 ¡Román! ¡Román para ganarlo! ¡Viene ahora! ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 ¡De Millonarios! ¡Apunten! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Dios mío!